Fue un hecho, un acto de cobardía y también para no salir como el presidente cesado, porque igual el pana ya estaba acabado desde hace muchísimo tiempo atrás, era un desgobierno, pero por no salir como decías tú, con esa vergüenza de el presidente destituido, terminarás, bueno, igual no creo que quede bien, Fernando, porque no termina el periodo. O sea, si Lazo cree que queda bien, no está nada bien. ¿Qué puede hacer Lazo en estos meses con estos decretos de ley? ¿Cuál es el accionar que debería tener? Porque los grupos sociales le han dicho al presidente, epa, cuidado, no se me venga a estar alocando, que cree que puede hacer todo en estos seis meses. Menos, tres, cuatro meses. Claro, yo creo que ahí, por ejemplo, de nuevo, de acuerdo a cómo le va a ver la historia, él también ha dicho públicamente que él no quería ser visto como el presidente destituido en un juicio político, pero puede ser aún peor, es decir, puede ser el presidente que se aferró al poder y que llevó al Ecuador todavía a un mayor desastre, porque dada su incompetencia declarada durante los dos últimos años, estos seis meses en los que además no tenga el contrapoder de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional, puede hacer que todavía sea peor la imagen que deje, ¿no? Y mucho más profunda, desde el punto de vista negativo, la huella que deje su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, él puede hacer varias cosas. Yo creo que él debería ser muy sosegado, ¿no? Fíjate, Nelson, que ya yo creo que está metiendo la pata, embarrándola hasta el fondo. Mira que al principio dijo que no iba a subir los impuestos. Y inmediatamente hizo la ley del IRPF, ¿no?, de las rentas personales, la incrementó, ¿no?, desgrabándose mucho menos esas clases medias el monto que podían desgrabarse. Y ahora, de repente, él dice que las cuentas están saneadas y ahora de nuevo vuelve a una fórmula parecida a la que había antes de su subida de impuestos para que nos podamos, las clases medias, de grabar impuestos. Pero que cuentas saneadas. Si, por ejemplo, simplemente ver las carreteras. No vamos a hablar de nada más, simplemente las carreteras. Si es que ahora mismo es una carrera de obstáculos. Si parece que es un rato lo que uno… Te mueves en cualquier tramo de cualquier parte del país y en vez de desplazarte de un lugar a otro parece que estás en una carrera de obstáculos, que estás haciendo el Paris-Dakar. Entonces, ¿qué me estás diciendo de que están las cuentas saneadas? Arregla, bachea por lo menos las carreteras, repavimentala, píntale las señaléticas que se han borrado todas. Que ahora los chapas acostados parece también que es, de nuevo, una sorpresa. O estás con cuatro ojos puestos con la carretera o te los comes porque no tienen pintura, porque no hay nada, simplemente el bache. No hay ni siquiera la señalética. Se ha caído la señalética. Entonces, no me vale. O sea, ya hay, por ejemplo, que intenta hacerle un guiño a las clases medias como diciendo, oye, te quito impuestos y así, de cara a las elecciones me votas. Que ese es un poco su nicho, supuestamente, el nicho de la clase media liberal, que en un principio podría ser donde están algunos de sus votos. Bueno, entonces, yo creo que esa medida, por ejemplo, que supone que es una medida positiva, yo creo que es totalmente desquiciada, porque no tiene tampoco ni pie ni cabeza. Y yo creo que cualquier persona de clase media consciente también lo va a ver así. Como, oye, ¿quieres comprar el voto de manera descarada? Porque fíjate que yo creo que los impuestos son buenos, ¿no? Es decir, son buenos si hay un estado operante. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, Correa subió los impuestos a las clases medias para hacer una cooperación directa a la reconstrucción de Manaví y fue un buen sablazo el que nos dio. No, yo feliz, yo feliz, porque yo sabía que ese dinero iba a ir a la reconstrucción de Manaví y era mi aporte personal. Entonces, yo contento como funcionario del estado y como académico en dar mi… Entonces, porque yo sabía que había un estado que realmente redistribuía la riqueza. Claro, y que lo mentía. Claro, pero este tipo me sube los impuestos y el estado se va a pique. ¿Por qué? Porque está pagando los bonos con anticipación y la deuda externa y legítima. Y ahora me los baja, pero me los baja porque dice que las cuentas están saneadas. Y yo lo que veo alrededor es un país destruido. Entonces, tampoco me vale, ¿no? Claro. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta inicial, creo que, por un lado, yo espero que no se aloque, como has dicho, Nelson, y al mismo tiempo que se va a tomar algún tipo de medida, que sean medidas que sean necesarias. Por ahora yo no estoy viendo mucha asertividad en lo que se está planificando y en las medidas que se están tomando, ¿no? Yo supongo que él, pues eso, una vez que había durante 12 años o incluso más, aspirado a convertirse en presidente y finalmente lo consiguió, debe ser duro para él en lo personal saber que es probablemente el presidente más nefasto de las últimas dos décadas al menos, ¿no? Entonces, eso pues probablemente haga que él se replantee si va o no va a las próximas elecciones, porque el paro que le van a dar va a ser pequeño, ¿no? Sería el colmo. Sería demasiado galetuco. Ojalá, ojalá que lo haga, porque es una perspectiva de izquierdas que creo que es lo que le hace falta al país, ¿no? Gente que redistribuya riqueza, que genere también esa riqueza y que tenga una agenda social con medidas de shock a favor de las clases más desfavorecidas, de las personas más vulnerables, que no son pocas. Estamos hablando a lo mejor de la mitad de la población en este momento. Pues entonces hace falta una agenda de izquierdas, ¿no? Entonces, cuanto más candidatos de derecha tengamos, mejor.